Mi nombre es Laura Pinti, soy mamá de un alumno de tercer año y miembro de la cooperadora de la Escuela de Integración de la Consulta. En esa escuela funciona una escuela secundaria y un centro de capacitación para el trabajo. Tiene un edificio que empezó a funcionar en un galpón que era el obrador de la construcción del barrio donde se encuentra la escuela. Entonces es un galpón. Realmente a los chicos de la escuela se les llama, todo el mundo les dice Los Galponeros, ellos mismos se llaman Los Galponeros. Y a la escuela, El Galpón. Bueno, ese galpón, si bien funcionó ahí en la escuela en un principio, el galpón es de 1970, ahora se llueve de una manera descomunal, si ustedes quieren van a ver los videos, y bueno, ese techo no da para más. Pero no es solamente el techo, sino las instalaciones que están debajo del techo, que realmente es un lugar inhabitable. No hablar de los pedagógicos, es decir, de un lugar apto para que se dé el acto educativo, digamos, porque son pasillos largos, nuevos aulas hechas divididas con Durlock, y como todo es tan precario, hay cables colgando, filtraciones, es decir, que además de que llueva ahora, las cosas se mojan y siguen así por largo tiempo, digamos, no hay arreglo posible porque sería otro parche más. Yo hace 12 años que estoy trabajando acá y se llueve así, es decir, que es de larguísima data. En el 2018 había dinero del INET, es decir, del Instituto Nacional de Educación Técnica, para construir, para hacer nuevo esto, y no sabemos qué pasó. Realmente hay que investigar esa parte porque también había dinero en ese mismo momento para construir nuestra escuela, y dos más en San Martín y en Corralitos, y esas dos escuelas se hicieron, son escuelas agrarias, creo, y se han hecho edificios realmente hermosos, y bueno, y el nuestro es terrorífico. Todo esto comenzó este año con una junta de firmas, primero lo hicimos en hojas de papel, después se hizo por la web, ya llevamos más de mil firmas, porque se viralizaron estos videos de diluvio interior, y bueno, con eso el objetivo primero, y bueno, lo seguiremos, era llevar, pedir una audiencia con el director general de escuelas, el profesor Tomás, y llevarle esta firma y decirle, bueno, qué hacemos, ¿qué pasó con lo de antes y qué vamos a hacer ahora? Pero esta situación de esta semana ya ha superado lo que podíamos imaginar realmente, entonces vamos a ser, los chicos de la escuela en realidad, organizaron una concentración, una movilización, que se va a hacer en una plazoleta que hay al lado de la escuela, pegado a la escuela, en el barrio, integración se llama. La vamos a hacer al mediodía, porque miren ustedes lo solidarios que son los chicos, nosotros de los padres les decíamos, no, al mediodía no, porque la gente trabaja, mejor hagámoslo a las 7 de la tarde, pero ellos pensaban en sus compañeros, los chicos del centro de estudiantes pensaban en sus compañeros, que el 70% de los chicos viajan, entonces hacerlo a esa hora significaría que los chicos volvieran a su casa, no tendrían micro para volver a su casa, entonces, bueno, pensaron a la salida del turno mañana y a la entrada del turno tarde, así que, bueno, pedimos imperiosamente que toda la gente de la consulta, y la de los distritos vecinos que mandan a sus hijos ahí, porque es la única escuela pública que funciona en la consulta, en la ciudad de la consulta. Las otras escuelas son privadas, si bien son privadas de función social, y las cuotas no son caras, pero la gente, si tiene muchos hijos, no puede mandarlos, así que es la única escuela pública en la ciudad de la consulta, eso hace que sea muchísimo más grande.